Hola amigos y amigas, hoy os voy a enseñar las cinco mejores páginas para comprar comida para tus mascotas a través de internet. Hemos elegido comida para gatos y comida para perros y hemos hecho la comparativa en estas cinco páginas. Ya verás como el ahorro es bastante, bastante bueno. ¡Comenzamos! Hemos elegido la marca Royal Canin, tanto para gatos como para perros. Hemos entrado en la página de Miscota, encontramos piensos de distintos tamaños, distintos precios y por supuesto las ofertas que podríamos encontrar en esta página para comida para gatos. Elegimos también la comida para perros, como bien decía, Royal Canin, piensos a Citi y desde luego los precios ya nos indica ese precio final de nuestra cesta, que son 52,78. Entramos a la página de Zoo Plus, encontramos la comida para gatos de 2 kilos y también de 4 kilos. Hemos elegido el de 4 kilos para la comparación, lo agregamos a nuestra cesta, vamos al pienso de Royal Canin, un total de 51,98. Envíos gratis desde 49 euros. En tercer lugar tenemos la página de Mascoteros, pienso para perritos, 29,99 y el pienso para gatos de 14,99. Comparamos la compra, un total de 50,98. Envíos gratis desde 39 euros. En el puesto número 2, Baracaldo Tienda Veterinaria, Royal Canin para gatos y Royal Canin para perros. Entramos en Baracaldo Tienda Veterinaria, encontramos estos piensos, aunque podemos encontrar marca propia de Baracaldo Tienda Veterinaria. Hacemos la suma total de 49,26 y envío gratis a partir de 40 euros. Por último vamos a Happy Dog, que es una página que tiene productos de marca propia, hemos elegido para gatos esterilizados, este pienso que por cierto está en distintos formatos, 1,3, 300 de 4 kilos con sus distintos precios, lo añadimos al carrito y vamos a elegir la comida para nuestro perro. En este caso hemos elegido Happy Dog Mini Light Low Fat, una comida bajo en grasa que además pues tiene sus distintos formatos y sus distintos precios, ya que mientras más compremos, más ahorraremos. Lo añadimos al carrito y el total son de 45,68. Por lo tanto el ganador es Happy Dog, una página que tiene marca propia y que puede hacer la competencia a marcas como Royal Canin. Si tienes cualquier duda o quieres aportar algo no lo dudes, pregunta o comenta porque tu opinión nos importa, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos a través de las redes sociales. Suscríbete porque tengo muchos más vídeos para ti y pulsa sobre la campanita para que te avisemos de todas las novedades. Chau. Lo añadís. Chau. 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 Gracias.